Muy bien, este video es homenaje a nuestro amigo Antonio, que ha caído en el camino. Unos segundos de silencio. Hemos prendido una vez, espérate. Se metió a la casa abandonada y lo han jalado. Y bueno, sigamos. Si yo decaigo en el camino, él, Cristian o Paolo, van a seguir con la grabación de este video. Hemos salido hace media hora y están. Llegamos, ya llegamos, ya llegamos, y no dejan dormir. Ha habido un colapso de un árbol y ahora ¿cómo lo sacamos? En serio, recién ahora se acaba de caer el árbol. En estos momentos hemos subido aquí un tipo colina para que puedan ver todos los autos que están en cola y los otros que están allá. Acá en el medio donde no se ve casi ahí está el árbol. Por suerte no se cayó cuando estábamos pasando, sino justo estábamos por pasar y ahí se cae. O sea, el chofer hubiera aumentado la velocidad si hubiera caído en mitad de nosotros, en serio. Pero bueno, son cosas de la aventura. Así que vamos a ver cómo solucionamos esto. Muy bien, al fin. Al fin se logró sacar todo. Ya lo han sacado a un costado. La gente se ha unido, una sola causa. Y ya estamos partiendo. Acabamos de llegar al Edén. Nos está recibiendo un clima, pues como lo ven, bastante bonito. El cielo, todo esto, la verdad a mí particularmente me encanta. Así que vamos a ver qué nos depara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Salvador donde nos han dicho que hay una vista espectacular. El problema es la subida. ¿La hacemos o no la hacemos? ¡No la hacemos! Yo creo que si lo hacemos, así que vamos con toda la actitud Muy bien, nos encontramos acá con mi amigo Cristian y Paolo Y estamos aquí en parte del mirador Que pues como se puede apreciar es una vista hermosa Aún nos falta mucho por llegar, así que vamos allá Estamos llegando ¿Creíste que pudiéramos llegar tan lejos? No No, siendo consciente yo también pensé que no lo hacía A mí me dificulta siempre subir escaleras, siempre O sea, puede ser algo empinado, yo lo hago normal Pero escaleras siempre me cansa Igual, vamos llegando Muy bien Y aunque no la crea, hemos llegado Es una vista estupenda, estupenda, estupenda Ha valido cada paso que hemos subido, en serio Miren, miren la calidad de ese fotógrafo Para tomar una foto hasta se agacha Hasta rato está en el suelo, ya no la he grabado Ya ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, estamos aquí ya En las pozas Nos alquiló una privada Como para estar aquí más relax, ¿no? Porque en la pública hace mucho frío Y ya está en la pública ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, acabamos de salir de los baños termales ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, y como no sería menos Nos hemos pedido un chicharrón Cada uno Mi amigo está tomando la foto De la silla Menos mal que no hay gente Si no dijeran Yo estoy loquito Pero no, miren, ve O sea, ahorita lo acabo de probar un poquito Está buenísimo El pan con queso, la leche Están buenísimos, en serio ¡Buenísimos! Del 1 al 10 ¿Qué porcentaje le das acá? Este le pongo un 8 Un 8 Un 8 de 10 está llevando este chicharrón Y la verdad Yo le doy el mismo puntaje Porque está buenísimo Bueno, acabo de llegar a la laguna de Saizacocha Si no me equivoco Y pues desde acá ya se ve un ambiente bastante... Bastante bueno Así que vamos por ahí a pasearnos en bote Vamos a ver el paisaje Vamos a tomarnos unas excelentes fotos Y a ver qué es lo que hay Señora, usted como convence Para que se lo pueda llevar mi amigo esta... Amigo... Esa chompa... Dígale, dígale Tiene su calipación Aparte de eso... No necesita ni esposa ni nada para que te caliente En ningún sitio que vaya, sino esto te va a calentar O sea, esto le reemplaza a su esposa A todo A todo Ya, ya... Con eso ya se lo lleva ya Ya se lo lleva ya Y no le pide nada No le pide... Y esta chompa tiene todo No le pide... No le pide nada No le pide nada No le pide que le saca pasear No le pide comida No le pide nada No le pide nada No le pide nada Te pide solo para que le... Te convenciono Ya me lo llevo Ya se lo lleva ya Solo que le cuides nada Solo que le cuides Muy bien señora ¿Dónde lo estoy dando? ¿Dónde lo estoy dando? ¿Dónde lo estoy dando? ¿Dónde lo estoy dando? Ya fue, allí vi ¿Dónde está bien? Ya está Ya voy Ya voy Sí, sí Muy bien, nos encontramos ya aquí En la laguna Estamos partiendo ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Sobrevivimos o no? Claro La verdad es que sí da un poco de miedo Pero... Siempre usen sus chalecos Por seguridad No hay nada que yo sé nadar Que soy el rey del lago No Que soy tartá Que soy tartá No, en serio Siempre, por precaución Tienes que usar tu chaleco Siempre Así que es una recomendación Bueno, el agua de acá Es heladísima Heladísima Es heladísima Salta ¡Gracias! Son guy El abuelo del día Seguimos Tienes que Tiene Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Gracias por ver el video. 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 Yo no creo en esas cosas, así que vamos a pasar. Pasa, pasa. Muy bien, el pase primero. No porque yo tenga miedo, sino que el va a alumbrar. No alumbró mucho. Pues son... Mira, acá hay un almanaque. Acá tenemos que ver bien dónde pisamos, porque si no... Ahí como podemos ver... Del 95. Del 95, un almanaque de anterior presidente que estaba aquí. Aquí están las ollas que utilizaban. Y acá se puede subir al segundo piso, pero como no es estable esto, nos podemos matar. Así que... Vamos. Vamos. Muy bien, nos encontramos aquí en la portada oeste, en la entrada de Marca Guamachuco. Pues está hasta allá. Pues está hasta allá y hasta acá. La gente está aprovechando en tomarse algunas fotos y pues yo también. Así que... Quiero que vean conmigo este hermoso paisaje. No sé si pueden ver ahí los rayos del sol, cómo se filtran en las nubes hacia las montañas. En verdad es hermoso, hermosísimo. Como yo sé que ustedes lo pueden ver en el video, pero no es como verlo aquí en vivo. En serio. Es un paisaje hermosísimo, hermosísimo. Wow. Muy bien, amigos. Es así como terminamos nuestra travesía aquí en Marca Guamachuco. Ha sido un poco cansado, tanto para mí como para todos los que hemos subido, porque pues estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Pero ha valido la pena, ha valido la pena, ha valido cada metro recorrido. Así que recomendado, recomendado que vengan pues a hacer el tour aquí a Guamachuco y sus alrededores. Así que ahorita vamos por la ciudad a ver pues qué nos depara. ¡Gracias! 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 Bueno, nos encontramos con el Huacrapuco, el cual pues se utilizaba para hacer los pagos a la tierra para poder invocar a los ancestros de Huamachuco. Vamos a invocar a los ancestros. Muy bien, nos encontramos ya aquí en la plaza de arma de Huamachuco, es una plaza muy bonita y es así pues como estamos casi ya terminando nuestro tour, le he pasado muy bien, es una ciudad muy bonita incluso nos han faltado sitios por conocer, espero que pueda volver en otra oportunidad pero mientras tanto, gracias por acompañarme. Ya mis labios tienen ganas de besarte con grande arte, quiero abrazarte y disfrutarte agua Lentamente muero como no te tenga, no me entretenga con tanta arenga no me venga con risas, ay sin vida Vida, mi vida, vida, la vida, vida, mi vida, mi vida, vida, ay Toma Uh, 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 uh